El señor Víctor llenó de mucha indignación e impotencia un video que nosotros observamos sobre dos ciudadanos que estaban lanzando la basura desde una camioneta blanca a una esquina. Muchas veces cuando usted ve basura en un lugar la gente entiende que eso es un depósito de basura o quizás sea que entienda que es, no que el vertedero lo movieron a la avenida Libertad porque yo decía que ni en su casa ni en la escuela esos dos ciudadanos que están ahí aprendieron nada sobre lo que tiene que ver con la educación ciudadana, con lo que tiene que ver la parte cívica del ser humano, eso de verdad que es indignante y cuando uno ve cosas así uno piensa que tanto predicar y hablar sobre los valores y la formación del ser humano pues a veces es una pérdida de tiempo porque yo no entiendo como es que esas dos personas no tienen el más mínimo, ¿cómo decir? La más mínima. Mira Nelly, si bien es cierto que nosotros en múltiples ocasiones hemos llamado la atención de nuestras autoridades municipales. Porque esa es otra realidad, ahora con esta alcaldía hay más basura y uno no quiere hacer comparaciones que cuando estaba a lesdía, pero es verdad, la ciudad estaba más limpia cuando estaba a lesdía que ahora, pero eso no quiere decir que usted se sume a ensuciar la ciudad porque eso le hace daño a usted como ser humano, no hace daño a nosotros que somos de donde se generan todas las enfermedades que vienen de ahí y también usted está dañando la imagen de la ciudad. Precisamente va a decir que nosotros en múltiples ocasiones a través de este mismo espacio hemos cuestionado la deficiencia, la deficiencia del cabildo en cuanto a lo que es la recogida de basura, pero en nada eso puede justificar, miren, para mí desde mi punto de vista, eso es para hacerle daño a Nelly entonces, no solamente a la, tal vez a la administración de la alcaldía, sino hacerle daño a tal mismo sector, usted mismo se está haciendo daño cuando usted ve una acción como esta, es una acción que debe ser, si se pudiera, verdad, contactar a los criminales, verdad, que son capaces de hacer eso, óyeme, de venir Nelly, como si fuera un camión, un vertedero y el camión está descargando la basura, eso es Nelly, en la Avenida Libertad, eso es en el sector Rivera del Jaya, que está esa esquina, el que conoce, que sabe, que hay aquí de San Francisco de Macorís, se ubica y inmediatamente se da cuenta que eso es en el sector Rivera del Jaya, creo que en la calle A, que está, que es esa esquina, vienen estas personas, esto es aprehensivo, se estacionan y miren lo que están haciendo. Pudieron llegar al vertedero, porque ellos están montados, si no, si los camiones no lo hacían, pues usted podía hacerlo. Las autoridades debieran investigar, hasta dar con los responsables, con estas personas que se dedicaron a hacer ese tipo, a esa acción que es criminal. Y el ciudadano que grabó, que fue el que enviaron el video, debió también darse la vuelta, grabar la placa del vehículo, para hacer un trabajo completo. Una pena que no atinara, ¿verdad? Exacto, y también tú puedes ver muchas personas de aquel lado, observando y no le dicen nada. O sea, la indiferencia es lo que hace que usted marche hacia el retroceso, en todos los aspectos de la vida. Usted no se puede hacer indiferente ante algunas situaciones, pues yo sé que tú pasas por ahí, te acercas al Señor y le hablas, como lo haría yo y cualquier otra persona. Entonces, ese tipo de cosas hoy no deben suceder. Cuando nosotros realmente, Nelly, estamos reclamando de manera constante, exigiéndole a las autoridades que deben velar por la higienización de la ciudad. Entonces, cuando vemos acciones como esta, tú dices, ¿qué sentido tiene? Sin embargo, usted ve otras personas que tienen su basura en la casa, que la amarran en una fundita, que la llevan al depósito donde tienen común de ponerla y son más cuidadosos. Y no me digan que solamente eso son las urbanizaciones, porque en muchos barrios y sectores, como en los maestros, yo lo he observado, no sé si que la Junta de Vecinos ahí está trabajando, toda la gente con su fundita bien amarrada. No venga a mí a justificarme que una acción como esta es diciendo que la cabildo no le recoge la basura, porque si usted fue capaz de montar la basura en una camioneta, como muy bien señala Nelly, usted puede ser capaz de llevarla a un lugar donde haya un recolector de basura o llevarla hasta el mismo vertedero. De manera que yo creo que esa acción justifica lo que dije al principio, que puede ser para hacerle daño, ¿verdad?, a la misma administración municipal. Así que ojalá y se pueda dar con los responsables de esa acción para que no se repita. Bueno, pasando a otra información, Víctor, también tenemos una denuncia que nos hacen desde la comunidad de Génimo. Vamos a ver si podemos compartir con ustedes las imágenes. Y esta es la calle del sector La Lima, que está en un creciente deterioro. Es lamentable la situación cada vez que llueve ahí. Y dicen algunas personas que tienen negocio, que ellos mismos han tenido que comprar camiones de gravilla, exactamente, para poder mermar un poco esta situación. Pero que las personas que tienen que cruzar por ahí, los niños para ir a la escuela, y todo eso se les hace muy difícil, dada las condiciones en que está ese tramo carretero del sector La Lima, en un creciente deterioro. Vamos a hacer un llamado desde aquí a las autoridades para que puedan tomar carta en el asunto. Y gracias a las personas que nos mandan esta información, vamos a ver si José nos ayuda con eso, para poder ver este... Para mostrarle con imágenes cuál es la realidad de esta zona de Génimo. Nelly, que precisamente, nos dice la zona, me imagino que sin querer justificar, tal vez la misma, el tránsito de vehículos pesados que se están movilizando en esta zona, producto de que por ahí se está abriendo, digo, la trocha, donde va a pasar la circunvalación, digo, la trocha, porque realmente no se está haciendo nada. De manera que, ahí está Nelly, miren. Sí, miren. No, pero eso es algo, es una cosa... Sí, José estaba poniendo el video bien, cortándolo para que se vea bien. Fuera de ser, miren, esa es la condición... Parece un lago, en la misma carretera, pero no es un lago. Esa es la condición en que está esta zona rural, una zona rural de Génimo, donde tienen que caminar niños y adultos para trasladarse de un lugar a otro. Yo entiendo que sí, que obras públicas... Por ahí me parece que hay una cañada y cuando llueve entonces se devorda y todas las cosas pues pasan por ahí, entonces... Porque realmente tú ves, a si más gente piensa que no es aquí y es en Génimo. ¿Tú crees que está en, cómo se llama, en donde la ciudad... En Nielandia. No, 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 donde tú te transportas en lanchas y yo la... ¡Ay, Dios mío! En Francia, ¿cómo se llama por esa zona? El transporte es por agua, ¿verdad? Sí. Porque la ciudad es... Bueno, se me olvidó el nombre de la ciudad, pero cierta... Bueno, pues ahí está la denuncia de los moradores de Génimo y esperamos que las autoridades pues se den una vuelta ahora, que está lloviendo tanto por ahí, para que vean realmente que a ellos se les ha instalado un lago en una plena carretera, en el trayecto carretero. En Nielandia.